La cortadera es una especie de pasto rizomatoso muy alto, nativa del centro y sur de Sudamérica. Crece en las pampas y la Patagonia. Posee varias denominaciones entre las que están cola de zorro, plumerillo, paja pancho, paja brava o plumero de la pampa, entre otros. Crece en forma de una densa masa y alcanza más de 3 metros de altura. Prospera en una gran diversidad de ambientes, tolerando suelos húmedos, sequías, suelos alcalinos, ácidos, arcillosos y arenosos. Sus raíces son profundas y le permiten sobrevivir en condiciones adversas. Las hojas son largas y finas, curvadas hacia abajo, de 1 a 2 metros de longitud por 1 centímetro de ancho, de color verde azulado y borde filoso, capaz de cortar la piel, de ahí el nombre vulgar de la especie. Las flores aparecen dispuestas en inmensas panículas de color blanco a ocre e incluso con tono rosa algo tornasolado. Miden entre 30 y 90 centímetros de longitud y sus varas florales de 2 a 3 metros de altura. Las espiguillas miden de 15 a 25 centímetros y contienen de 4 a 6 flores cada una. Las flores masculinas tienen 3 estambres, las femeninas tienen 2 estilos plumosos y un ovario desarrollado. La floración acontece a finales del verano. El fruto es una cariopsis oblonga, oscura, de unos 2 milímetros. Semilla prolíficamente, cada planta puede producir más de un millón de simientes durante su vida. Es una especie utilizada como ornamental, en ocasiones para formar cercos vivos o barreras contra el viento. Soporta los incendios y no puede ser erradicada por quemas planificadas, ya que rebrota al poco tiempo. Para algunas especies de aves sirve de atalaya al posar sobre las inflorescencias. También como sitio de nidificación entre las hojas. Se ha introducido en otras regiones del mundo como España, Nueva Zelanda, Sudáfrica y los Estados Unidos, donde crece desmedidamente, convirtiéndose en una plaga invasora. Los pueblos originarios de Norte Argentino aprovechaban sus hojas para techar sus construcciones. Las deliciosas Las deliciosas Las deliciosas Gracias por ver el video.